Arrancamos con esta super bocurrín con sabor a potencia, venga A bailar Y llegó la guacha el primo A bailar, a bailar ¡Dale! ¡Dale! Otro de los seis dos grandes para ustedes para que lo bailen Vemos el recuerdo, se llama La Playa ¡Cuida! ¡Ey! 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 ¡Sigue la dinastía García! ¡Adelante! ¡Ey! 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 Grandes Composiciones de Domingo Sandy Valleza Usted la recuerda Bailando con Sandy ¡Fuega! ¿Bailamos? ¡Baila Sandy! ¡Baila Sandy! ¡Cocurrito en sabor a potencia! ¡Oiga nada más! ¡Ca! 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 ¡Baila Sandy! ¡Ca! 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 ¡ demek! ¡Ca! 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 ¡Acabar! ¡Ca! 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 ¡Baila Sandy! De la historia musical de la potencia Otro de los temas del recuerdo ¡El Limoncito Verde! Cerramos el popurri con este tema ¡A Bailar Emiliano Zapata! ¡bee! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Por participar en esta noche, en este nuestro video grande AGM Records, producción de Richie, presentó La grabación en vivo de la potencia musical de la Cerna Desde Emiliano Zampata, Pueblo Viejo, Veracruz Para toda mi gente de la República Mexicana Llegaron la Cerna Y nos vamos bailando ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Nos vamos! ¡Gracias, muchas gracias, Emiliano Zampata! La grabación en vivo de la potencia de la Cerna de la Cerna de la Cerna ¡AGM Records! ¡AGM Records!